Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Espero toda su atención y que continuemos tomando todas las medidas higiénicas para cuidado de su salud. Con usted es su profesor Santos Daniel Núñez Hernández del área de Ciencias Sociales. Laboro en el Departamento del Paraíso, en los institutos Alejandro Flores y Armando Martínez de la Ciudad del Paraíso con séptimo grado. El tema de desarrollar el día de hoy, la diversificación de la economía nacional actual, cuya expectativa de logro identifican el origen de la industria maquiladora en Honduras y sus características e impacto en la economía. ¿Cuándo se inicia la industria de la maquiladora en Honduras? ¿Cuáles son las características de la industria maquiladora en Honduras? ¿Cuál es la influencia y el papel que juegan las transnacionales y las empresas maquiladoras en la economía nacional? Vamos a recordar, jóvenes, los hábitos de medidas de bioseguridad para que siempre las tengamos presentes en nuestro diario vivir. Lavarse las manos con agua y jabón. Con ello, evitamos contagiarnos de las enfermedades que se transmiten por gotitas para el caso del COVID-19 y de cualquier otra patología fecal oral. Las medidas de confinamiento, si no tiene que ir a hacer a la calle, quedémonos en casa. El uso de la mascarilla, no solo por salud, también por educación para evitar contagios de gripe y resfriado. Hay que tomar conciencia para que ante cualquier síntoma de gripe o resfriado, llevar una mascarilla. Tratar de no tocarse los ojos, nariz y boca. Origen de la industria maquiladora en Honduras y sus características e impacto en la economía. La industria de la maquila en Honduras se inicia con la promulgación de la ley constitutiva de la zona libre de Puerto Cortés, mediante decreto número 356-76 del 19 de julio de 1976. Luego, en 1981, se emite el decreto número 37 del 20 de diciembre, estableciendo el régimen de importación temporal. Pero es la emisión de los decretos número 3787 del 7 de abril de 1987, que constituye la ley de zonas industriales de procedimiento para la exportación, y el número 787 del 9 de julio de 1979, que extiende los beneficios de la ley constitutiva de la zona libre de Puerto Cortés a los municipios de Amapala, Tela, Choloma, Omoa y La Ceiba, los que propician pues el punto de arranque y despegue de la industria maquiladora en Honduras. A nivel mundial, la industria de la maquila surgió por dos razones fundamentales. Una, por la necesidad de los países subdesarrollados de crear fuentes de trabajo para paliar, en alguna medida, el gran desempleo de forma rápida y masiva. Y la otra, por la necesidad de los inversionistas de los países industrializados de encontrar mano de obra que abarate costos de producción. Los ingresos municipales se ven incrementados a través de esta masiva generación de empleos que incrementan los salarios y un mayor circulante. Esto genera presión de compra que impulsa la actividad comercial, aumentando así los ingresos municipales por concepto de impuestos sobre industria, comercio y servicios. Permisos de operaciones de negocios nuevos. Permisos de construcción e impuestos sobre bienes inmuebles. Y por la necesidad de más viviendas y retención en la fuente del impuesto personal municipal que pagan los empleados de las maquilas. El papel que juegan las empresas maquiladoras en la economía nacional como fuente de empleo. La maquila textil es la mayor que atrae a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Honduras sigue siendo un país atractivo para la industria maquiladora por la cercanía con Estados Unidos, que es el principal mercado de exportación de las prendas de vestir y arneses que se producen en las zonas francas. En cuanto a las operaciones, un dato de relevancia de la Asociación de Maquila es que tres municipios de Cortés continúan concentrando el mayor número de empresas. Los municipios que concentran mayor número de maquilas están afiliados a la Asociación Hondureña de Maquilas. En San Pedro Sula, que es el mayor número de maquilas que tiene el país, el año pasado aumentó a 93. Choloma es el segundo municipio con más empresas en las zonas libres el año anterior. La mayor parte de las fábricas son multinacionales textiles. En ellas, más del 90% son mujeres jóvenes sin experiencia y con poca formación sobre sus derechos laborales. Las empresas las contratan porque reciben un celdo más bajo que los hombres. Muchas veces, cuando las multinacionales textiles se trasladan de estos países, instalan sus filiales en zonas francas. En estas zonas, los gobiernos ofrecen las empresas privilegios económicos, no pagan impuestos, pueden sacar el dinero del país fácilmente y además, el gobierno mantiene una estructura de empresas de servicios para las propias maquilas. El término maquila corresponde a una fábrica que suele situarse en un país donde abunda la pobreza y los trabajadores, en su mayoría mujeres, laboran en condiciones deplorables. Este tipo de empresas suelen ser contratadas por multinacionales y esta práctica suele vincularse como un nuevo tipo de esclavitud. Podemos concluir que la condición que se encuentran las personas al trabajar en una maquila no son las mejores. Si bien es cierto, el tener nuevas inversiones de maquilas nos producen más empleo para nuestros hermanos hondureños, pero la condición donde están no es la más adecuada. Ganan el salario mínimo y no reciben beneficios como un seguro médico adecuado y apto, donde tienen que trabajar más de 8 horas diarias con solo media hora para su almuerzo, donde en algunas maquilas no cuentan con las mesas y sillas suficientes y los empleados tienen que almorzar en el suelo. Son más las desventajas que las ventajas que pueden recibir estas personas, sin contar con el matrato psicológico que se les da en algunas maquilas y la infinidad de faltas de respeto que reciben por parte de sus superiores. En Honduras las personas trabajan por necesidad, pero eso no quiere decir que tengan que seguir recibiendo maltrato psicológico y físico. Con ayuda de sus padres, investigue el nombre de industrias maquiladoras y transnacionales que están asentadas en Honduras. Jóvenes, ha sido un placer el haber compartido este espacio de aprendizaje. Continuemos estudiando en casa. Hasta luego. Muchas gracias.